Para poder empezar con este video, tienes que dejar tu like y suscribirte, o si no, los Mr. P dominarán este mundo. Gracias. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Sam, y el día de hoy nos encontramos en un mapa bastante curioso porque los Mr. P han dominado todo el mundo de Pidgey. Así es, cracks. Es por eso que vamos a buscar información para poder averiguar qué es lo que ha sucedido en este lugar. Este es un mapa alterno bastante interesante, pero lo que sí me ha sorprendido es que hay muchísimos Mr. P que te empiezan a perseguir por todos lados. Así que vamos a tomar rápidamente las llaves. Espera. ¡No! Con mucho cuidado que no nos atrapen. Creo que ya le di click. Me pareció que sí, atrapé la llave, pero no sé por qué no la pude llevar. ¡Ah! ¡Miren! Creo que es suficiente. ¡Ah! No puedo pasar esta otra pared. Esta puerta sí, pero parece ser que simplemente dándole click a la llave ya con eso puedo pasar las puertas. ¿O me pareció? A ver, vamos a probar con esta. ¡No, esta no! Y esta de acá, solamente algunas puertas podemos pasar, pero tenemos que tener mucho cuidado porque estos Mr. P nos están persiguiendo prácticamente por todos lados. No quiero caer en sus manos, ya que sería demasiado complicado poder pasar estos niveles persiguiéndonos a cada momento estos Mr. P. Lo más curioso es que, miren, cada vez empiezan a aparecer más y más. O sea, ya no sé a dónde voy a irme. Yo creo que este servidor, este mapa es demasiado pequeño como para que hayan tantos Mr. P. Es más, no sé si ustedes se están dando cuenta, pero se me está buggeando completamente el juego ahora mismo. No sé a dónde voy a ir, porque si traspaso una puerta, igual me están persiguiendo. ¡No! Me lo creo. ¿También están afuera? O sea, no sé si se puede salir, pero ¿cómo han llegado hasta allá afuera? No puedo, no puedo, no puedo hacer prácticamente nada porque están por todos lados. ¡Me quieren atrapar! A ver, creo que voy a regresar hasta mi celda. Ahora, esto es algo curioso. ¡No! Parece que va a saltar. Que no salte porque si no, ahí sí ya no la cuento. Esto es bastante curioso porque hay una especie de celda, como ustedes pueden ver, en medio del camino del segundo nivel. Y esto es básicamente lo que me tiene a salvo por el momento de estos Mr. P. Así que, tengo que buscar información necesaria para poder saber qué ha pasado aquí. La mutación ha seguido a algo, un experimento de un laboratorio ha salido mal. ¿Cómo han mutado tantos Mr. P? Ok, creo que es momento de utilizar el truco para poder pasar algunas paredes. Vamos a utilizar, a ver... No, no, no puedo. A ver, ya casi como que estaba pasando. No, no sale, no sale aquí el truco para poder pasar las paredes. O sea, ¿qué me estás contando? Los Mr. P se han quedado buggeados, están allá todos arrimados. Así que yo voy a aprovechar para poder seguir indagando, buscando más información. ¿Dónde está George? Quiero rescatarlo, pero también quiero averiguar qué ha pasado con... ¡No! ¡No me atrapes! A ver, que me escapo. Me salgo por acá. Están por todos lados, cada vez salen más. No puede ser. Ha cruzado el puente también. Tengo que regresar a mi celda. Más seguro estoy aquí en esta celda. Y miren... Miren, este Mr. P está como diciendo... Oye, acércate. Oye, no te escapes. Ok, Mr. P, yo no sé si este es el principal, el verdadero. Hay muchos aquí. Puede ser que el verdadero haya mutado. Y de esa forma otros también se han transformado en Mr. P. Hay algo curioso que me llama mucho la atención. Y es que en el juego original... Este... ¿Cómo llamarlo? Este dispensador de dulces está echado en esta zona. Pero aquí está levantado y además podemos encontrar unas donas adentro. ¿Saben lo que significa eso? Como muchos recordarán en el video anterior... Si no lo has visto todavía, por favor, te recomiendo que lo veas. Ahí vimos una supuesta teoría de cómo George ha llegado hasta el mall. Y cómo sobrevivió, por supuesto, este tiempo. Obviamente, una de esas teorías fue que estuvo comiendo. Si puedo atravesar, solo de curiosidad. No me lo creo. ¿Qué es eso? A ver, aquí hay una especie de... Tengo una metralleta y un arma. ¿Quién ha creado este mapa? Debe estar bastante... Bastante gracioso. Pero... Acabo de encontrar al jefe final. Mr. P. No me lo creo. Es un Mr. P gigante. No sé si ustedes puedan verlo, pero yo le estoy disparando. Pero no le hago prácticamente nada. No le bajo nada. Y eso que le he disparado muchas veces. Los Mr. P pequeños me siguen persiguiendo. Bueno, no pequeños porque creo que ese es su tamaño original. Sino que el otro ya es gigante. Y no me digas que me va a comenzar a perseguir. Porque si no, ahí sí, ya se acaba el video. Aquí ya no me voy a poder escapar por ningún lado. Tengo que encontrar alguna forma de poder esquivarlos. De poder llegar a una zona segura. Bueno, por el momento... La única zona segura que estoy encontrando es esta de aquí. Bueno, van dos. Porque también la celda me ayuda bastante para poder estar refugiado por un momento. Pero... Me han dado dos armas que no sé si funcionan. Porque yo les estoy disparando y no hace nada. A ver, voy a intentar una vez más. Vamos a dispararles. A ver si podemos ganar la partida. No le hago prácticamente nada. Están intactos. O sea, esta arma, después de todo, creo que no me sirve de mucho. Ah, me falta todavía probar el otro que es lanzamisiles. El mortero, bazooka o algo así. Que voy a utilizarlo. Pero esto tiene que ser en caso de emergencia. Ahí está, esta arma. Bueno, por el momento estoy con la metralleta. Pero no sé si tengan demasiada vida y es que no les bajo. O es que no les puedo atacar con estas armas. Y bueno, no tendría lógica entonces que el creador de este mapa haya puesto las armas allá afuera. Porque no le bajo nada. Ahora, si me la juego porque le voy a disparar con esta otra. A ver, vamos a darle un... Espera, ¿qué? Bueno chicos, hace un momento hicimos lo impensable. Atacamos directamente a los Pidgeys con un arma bastante especial que nos dieron. Pero al final resulta que no logré matarlo si no yo me maté. O sea, no sé qué fue exactamente lo que pasó. Pero, cracks, nos encontramos nuevamente en la celda. El lugar seguro. Mi lugar seguro por el momento. Ahora, hay algunas teorías que están interesantes en este servidor. Después de todo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué varios Mr. P? Claro, esto creo que tiene un poco de lógica con la historia original. Pero lo que más me interesa es esto de acá. Este dispensador de dulces. La teoría después... Esperen, esperen, que me están atrapando. No sé. Me estoy dando cuenta que si me acerco no me bajan vida. O no sé, no me he dado cuenta si me están bajando de a poco. Pero lo que sí es que me dan mucho lag cuando se acercan y no me dejan avanzar. Así que vamos a tener que tener mucho cuidado para poder seguir indagando y explorando los alrededores. No sé. Se han quedado muchos como congelados. Y solamente algunos me están persiguiendo ahora. A ver. Por aquí ya no puedo regresar. Lo único que me queda es seguir investigando. Y aprovechando que nos encontramos en este servidor. Que no sé si habrá sido... Creo que esta es una versión beta o algo así. De lo que fue el juego original. Es idéntico obviamente al mapa. Además hay algunas cosas que no podemos encontrar en el mapa ya lanzado por el creador. Sino que aquí están algunas cosas cambiadas. Lo que me deja preguntar. Si es que esta versión fue la primera. O fue digamos la modificación de la primera. Tal vez esto fue lo que debió haber salido en realidad. Pero al final no fue lo que salió para todos en el juego. Hay muchas teorías aquí al respecto. He encontrado algunas interrogantes que me están llamando la atención. Como esos dulces que vimos arriba en el dispensador. Lo que significa que la teoría de que George llegó hasta el mall. Y se estuvo digamos alimentando o resistiendo. Por ese lapso de tiempo con los dulces que estaban ahí. Claro es por eso que los dispensadores todos solamente los dispensadores están vacíos. Y después de eso podemos encontrar comidas en otros lugares. Como ustedes pueden observar prácticamente están vacíos. Y si no llegábamos nosotros a tiempo para poder rescatar al pequeño George. Ya no lo íbamos a encontrar al pobre. O sea que llegamos digamos que justo en el momento exacto. Todo esto me pregunto si el creador ya lo habrá pensado. Cuando nosotros llegamos encontramos a George escondido con un bate de béisbol. El bate obviamente lo sacó de la tienda que está en el primer nivel. Una tienda deportiva que por cierto es la única tienda que no tiene puertas. O sea está abierta. La única tienda abierta es la tienda deportiva. A ver si otra vez intento dispararle. Pues no le bajo nada. Una más. O sea chicos creo que las armas que han dejado aquí no me sirven de mucho la verdad. Le disparo pero no. No le bajo absolutamente nada. Lo curioso es que hace un momento me he dado cuenta que si Mr. P también. Los Mr. P que están aquí y se acercan a mí. No me matan. Solamente me vuelven digamos más lento. Cosa que tampoco quiero y por eso es que me estoy alejando de ellos. Pero no. Resulta que no me están matando. ¿Qué significa esto dentro de la historia de P.G.? ¿Tendrá algo que ver? ¿Ustedes creen que al final Mr. P no sea malvado? Tal vez no nos quiere atacar sino que está intentando darnos un mensaje. ¿Qué podrá hacer? Ahora sí ya me dio más curiosidad y ganas de seguir investigando. Amigos para todos los cracks que quieran ayudarme a investigar las teorías de P.G. Por favor les recomiendo que se unan a mi grupo de Discord porque ahí vamos a dar un grupo especial para investigación. Necesito un grupo de suscriptores que les encante investigar para poder seguir sabiendo las teorías de P.G. Y también de esa forma encontrar la respuesta a las preguntas que tenemos. Como por ejemplo Mr. P ¿Cuál es su plan final? George, el pequeño George, ¿Cómo llegó hasta este lugar? ¿Cómo resultó que Sissy comenzó a ayudarnos? ¿O será que Sissy al final también nos va a traicionar? Hay muchas dudas al respecto. Y si quieres ayudarme, link abajo en la descripción del Discord. Yo soy Sam y nos vemos. Chao cracks. Hola, ¿Cómo están Team Diamante? Yo soy Sam y aquí les dejo los saludos para todos ustedes. Y recuerda que si deseas ser saludado en un próximo video, puedes dejar tu like y un comentario positivo. Y bueno, bueno cracks, hasta aquí llegaremos en el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, los invito a dejar su buen like y también a seguirme en mis redes sociales y suscribirse para no perderse mis próximos videos. Yo soy Sam el Rey Diamante y conmigo será hasta la próxima cracks.